Sabes que moriría en melancolía si tomé un día Me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasarlo aquí solo Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Niña y mi niña Si te quiero crees más y más en mí Oh niña y mi niña Si me quieres creo más y más en ti Oh niña y mi niña Si te quiero crees más y más en mí Oh niña y mi niña Si me quieres creo más y más en ti Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Here we go In uno, dos, tres Here we go I like this Here we go In uno, dos, tres Here we go I like this In uno, dos, tres In uno, dos, tres In uno, dos, tres Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la jao. Tacatá, pego. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita, océаем la jao. Dale mamacita, tácá. No hay mil. Gracias por ver el video. 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 Mi niña, mi niña, si te quiero crees más y más en mí. Mi niña, mi niña, si me quieres creo más y más en ti. Si tú te mueves como me muevo voy contigo. Que si me gusta tocar tu niña, ven conmigo. Si tú te mueves como me muevo voy contigo. Que si me gusta tocar tu niña, ven conmigo. Here we go, here we go in 1, 2, 3. Here we go, I like this. Here we go, in 1, 2, 3. Here we go, I like this.